¡Suscríbete al canal! 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 Ah, genial, estaba esperando Llévese también estas cartas, gracias Bien hecho, ya puede ¿Qué? ¿Qué está pasando? No me gusta, no, yo no soy así, yo no, no puedo ¿Por qué no te siento? Olvide algo, no puedo pensar, estoy perdida ¿Dónde estás? No puedo sentirte No, no quiero quedarme sola ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Por qué no se acaba? Despierta, por favor Quiero ir a casa ¿Te dejas algo? Está en el escritorio Hoy en día no hay quien encuentre ayuda Que no se te suba a la cabeza Bien, ahora largo ¿Te dejas algo? Retírese No tengo más para ti Es todo Bien, ahora, lárgate No tengo más para ti Pero no se te suba a la cabeza El tiempo es oro Llega, estando Eso es todo ¿No te había avisado? ¿Tú qué piensas? Llega tarde Es que no sabe lo peligroso que es el director Es inestable Debería seguir intentándolo Estás más cerca Tengo que entrar No puedo detenerme Los invadieron Me toca actuar Tengo respuesta Un plan Llevaré el proyector al departamento No los dejaré ganar Es lo que pasó El GIS afectó a Trench primero Él activó el proyector Les dejó entrar Tengo que acordarme El GIS El GIS es el enemigo Todo está en mi cabeza El GIS ataca Estoy atrapada Me va a controlar Tengo que llegar al despacho de Trench Estoy harta Nada de esto es real Se acabó lo que se daba ¡A la mierda! ¿Pero qué hago? ¡Qué gilipollez! Ya está bien No soy tu esclava Se acabó lo que se daba Lucharé Buscaré el modo de echarlos Hola de nuevo Sabía que serías buena ayudante ¡Gusano temporal! El trueno te altera ya El trueno te distorsiona Felicidad ¡Gusano temporal! El trueno te distorsiona Felicidad Sé lo que debo hacer Volver al principio He tardado en darme cuenta Este problema Es mío Mío Solo mío Yo Soy la directora Hola Soy el doctor Casper Darling Tengo un mensaje Confidencial Para el director De la Agencia Federal de Control Malas noticias Edron Ya no está No era el origen Sino un catalizador ¿Me has entendido? Ven a mi oficina Se acerca El desenlace De la Agencia Federal de Control De la Agencia Federal de Control De la Agencia Federal de Control El env storing Turüman Yeah ¡Viva! 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 La Agencia Federal de Control No ya no se Recender Tras 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 No ya no se O uin No se Tras 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿De verdad? Gracias. 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 Si crees que el huevo infrota la redor de ti. Vamos. 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 ¡Vamos! 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 Dylan está en coma. No sé si queda algo de él, ni tampoco si algún día despertará. Ya no hay portal, pero el GIS sigue en la casa inmemorial. Y el bloqueo no se levantará mientras queden rastros de él. Mi equipo de gestión y yo estamos pensando en algo, pero aún queda un largo camino. Soy la directora de la Agencia Federal de Control. Estamos juntos en esto, tú y yo. ¡Gracias!